Bienvenidos al segundo segmento de la semana 9 del módulo de cálculo 1 en este segmento vamos a abordar pues específicamente el problema de la recta tangente haciendo ejercicios en segmentos anteriores ya se explicó la definición de derivada ya se trabajó un poco sobre la recta tangente ya se trabajó un poco sobre la función derivada pero pues en este segmento vamos a abordar ejercicios específicos de cómo por medio de la definición encontrar la ecuación de la recta tangente de una función en un punto dado entonces vamos a comenzar con este ejercicio, con el primer ejercicio que está en la diapositiva pues básicamente no escribí el enunciado pero en este ejercicio estoy pidiéndoles que hayan vamos a escribirlo encontrar la ecuación de la recta tangente de la recta tangente a f de x igual a x al cuadrado menos 4 en x igual a menos 1 o sea que lo que queremos pues sí encontrar la ecuación de la recta tangente a la función ustedes ya se deberían de dar una idea gráfica de la función x al cuadrado menos 4 pues porque tenemos transformaciones conocemos las parábolas ya podemos darnos una idea de cómo es esa función y pues en x igual a menos 1 a ver qué pasa ok entonces pues aplicando la definición de derivada aplicando la definición de derivada entonces pasa lo siguiente vamos a hallar la función derivada entonces vamos a hallar la función derivada de f o sea voy a hallar f' de x aplicando la definición de derivada ojo acá la voy a hallar en cualquier punto no en menos 1 en cualquier punto ¿cómo vamos a hacer eso? pues vamos a hacer lo siguiente tenemos que la definición es límite cuando h tiende a 0 de f bueno copiemos la definición f de x más h menos f de x sobre h entonces ahora apliquemos pues esa definición con la función que tenemos la función que tenemos es x al cuadrado menos 4 entonces f de x más h sería x más h al cuadrado menos 4 menos f de x que es x al cuadrado menos 4 sobre h esto quedaría límite cuando h tiende a 0 de el primero al cuadrado menos 2 perdón más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado más 4 sobre h bueno hay cosas que se pueden simplificar se pueden simplificar el x cuadrado con el x cuadrado se puede simplificar el 4 con el 4 negativo 4 con el 4 entonces quedaría límite cuando h tiende a 0 de 2x h más h cuadrado sobre h acá hay factor común entonces podemos factorizar de la siguiente manera límite cuando h tiende a 0 de h factor común de 2x más h sobre h y entonces acá quedaría estos dos se cancelan que haría límite cuando h tiende a 0 de 2x más h y bueno pues cuando h tiende a 0 segundo cambiamos de color rojo pues h tiende a 0 obviamente entonces quedaría 2x conclusión si f de x es igual a x al cuadrado menos 4 acabamos de encontrar que f prima de x es 2x con todo ese procedimiento esa es la función derivada de la función x al cuadrado menos 4 ahora nos piden en x igual a menos 1 o sea esta respuesta no es la respuesta que nos pide el ejercicio la del ejercicio para el ejercicio necesitamos f prima de menos 1 pero pues como tenemos la función derivada entonces pues es simplemente reemplazar en 2x reemplazar x igual a menos 1 y entonces acá f prima de menos 2 f prima de menos 1 es menos 2 esta es una parte de la respuesta que necesitamos en el ejercicio no es todo no ha terminado el ejercicio porque el ejercicio nos pide hallar la ecuación de la recta tangente no nos pide la derivada si fuera solo haya la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 en x igual a 1 terminamos en lo que acabamos de hacer pero no nos pide la ecuación de la recta tangente para hallar la ecuación de la recta tangente pues si necesitamos f prima de x igual a f prima de menos 1 es igual a menos 2 necesitamos un punto entonces como hallamos el punto el punto es en menos 1 es x x es menos 1 pero para hallar la otra coordenada entonces necesitamos hallar si x es menos 1 necesitamos hallar f de menos 1 f de menos 1 no f prima f prima de menos 1 es menos 2 pero no necesitamos ese valor todavía necesitamos f de menos 1 f de menos 1 pues cuando reemplacemos daría menos 1 al cuadrado da 1 1 menos 4 a menos 3 por lo tanto acá es menos 1 menos 3 para hallar la ecuación de la recta tangente necesitamos la pendiente que sabemos que la pendiente es la derivada y necesitamos un punto si no nos dan el punto o sea si no nos dicen menos 1 3 menos 1 menos 3 como está en este caso pues entonces tenemos que hallar la coordenada si nos dicen x igual a menos 1 pues hombre reemplacemos menos 1 en la función y hallemos la coordenada del punto en este caso es menos 1 3 bueno con la formulita que tenemos para la ecuación de una recta que es esta m perdón ahí no hay un igual la ecuación de una recta conociendo un punto y la pendiente se puede reemplazar en esta formulita pues esos valores que tenemos y podemos hallar la ecuación de la recta entonces con esta formulita queda y menos menos 3 es igual a m que es menos 2 x menos menos 1 simplifiquemos y más 3 es igual a menos 2 x más 1 que haría que y más 3 es igual a menos 2 x menos 2 voy a seguir por acá entonces que haría que y es igual a menos 2 x menos 5 listo y esta es la ecuación de la recta tangente acá cuando hallamos esta ecuación terminamos el ejercicio no terminamos el ejercicio cuando encontramos la función derivada o sea no terminamos el ejercicio acá no terminamos el ejercicio cuando encontramos la derivada de menos 1 terminamos el ejercicio pongamos un resaltador diferente cuando encontramos la ecuación de la recta tangente tal como nos pedía el enunciado del ejercicio la ecuación de la recta tangente a la función x al cuadrado menos 4 en x igual a menos 1 es igual a menos 2x menos 5 gráficamente acá podemos ver gráficamente lo que acabamos de hacer ¿por qué gráficamente lo que acabamos de hacer? porque teníamos que f' de menos 1 era igual a menos 2 teníamos que el punto era menos 1 menos 3 miren el punto menos 1 menos 3 acá está el punto y tenemos que la ecuación de la recta tangente es menos 2x menos 5 lo que ustedes ven en la derecha es la gráfica las dos gráficas unidas de la función x al cuadrado menos 4 y de la recta tangente menos 2x menos 5 la recta tangente a la función x al cuadrado menos 4 en el punto menos 1 menos 3 o sea cuando x es igual a menos 1 eso es lo que ustedes están viendo ahí entonces esa es la definición pues estamos trabajando la derivada como recta tangente ok vamos a aprovechar el mismo ejercicio y entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar la ecuación de la recta tangente en x igual a 0 no tenemos que volver a hacer todo porque si resumimos lo que hicimos dos diapositivas atrás miren que f' de x para todo x f' de x es igual a 2x es decir si f' de x es x al cuadrado menos 4 la función derivada de esta función la derivada va a ser igual a 2x podemos partir desde acá ya tenemos esa derivada lo que nos está cambiando es el punto pues utilicemos la función derivada y entonces esta función derivada pues cuando la reemplazamos en 0 porque x es igual a 0 cuando la reemplazamos en 0 la derivada en 0 es igual a 0 listo tenemos la pendiente la pendiente de esa recta tangente va a ser 0 y ahora nos falta el punto para hallar el punto pues conocemos que x es 0 y cuando hallamos f de 0 f de 0 es menos 4 entonces el punto es 0 menos 4 ok entonces quedaría y menos menos 4 es igual a 0 x menos 0 bueno eso va a 0 y más 4 es igual a 0 y es igual a negativo 4 esta es la ecuación de la recta tangente escribamos eso ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 en el punto 0 menos 4 miremos gráficamente lo que significa ahí está ven la recta teníamos que la recta o la la si la ecuación de la recta es igual a y igual a menos 4 mirenla aquí abajo es una recta horizontal ¿por qué es una recta horizontal? pues porque es una recta y igual a una constante y la recta y igual a una constante son rectas horizontales lo que me está indicando es que aquí en este punto la pendiente encontramos que la pendiente perdón voy a ponerla como una m pero mejor pongamosla como una f ok borré todo y igual a menos 4 f de 0 es igual a 0 la pendiente de la recta es igual a 0 esta es y igual a menos 4 una recta horizontal listo entonces pues ya yo creo que con estos dos ejercicios ustedes tienen alguna idea de cómo se trabajan rectas rectas tan rectas tangentes a una curva estas rectas pues con los ejercicios que hicimos pues era una función cuadrática no era tan complicado y pues la parte algebraica no era tan tan difícil ahora vamos a ver pues una que es un poquito más complicado miren el ejercicio que está en la diapositiva en la diapositiva dice fx igual a x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4 cuando x es igual a 1 el ejercicio es el mismo hallar la ecuación de la recta tangenta de esa función en esa x en ese valor pero entonces pues la función es un poco más complicada la definición se nos va a complicar un poco más un poco más ¿por qué? miren la definición de la función derivada vamos a escribirla de nuevo límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h pero entonces acá es un poco más complicado porque la función es más difícil no es una función cuadrática sino que miren todo lo que tiene la función acá me quedaría x más h menos 2 sobre x más h al cuadrado menos 4 menos x más h menos 2 sobre perdón no es x más h porque solo es x f de x entonces quedaría x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 entonces ya miren que es un poco más complicada esa definición x al cuadrado menos 4 sobre h y al ser más complicada nos obliga a hacer pues más operaciones al hacer las operaciones vamos a tener lo siguiente en este caso pues lo que les digo de más operaciones es básicamente sumarlo de arriba pero sumarlo de arriba pues no va a ser tan sencillo pues porque son fracciones que tienen bastantes expresiones entonces ¿qué haría? x más h al cuadrado menos 4 por x al cuadrado menos 4 y arriba quedaría x más h menos 2 por x cuadrado menos 4 menos eso va a ser más largo x menos 2 por x más h al cuadrado menos 4 entonces miren que cada vez se está haciéndose un poquito más largo y un poquito más largo tenemos que operar y simplificar todo lo que podamos simplificar para poder quitar la indeterminación si ustedes reemplazan ahorita por 0 la h va a dar 0 sobre 0 entonces bueno entonces un segundo hago esta línea un poco más recta entonces abajo es h dejemos este denominador quieto quedaría x más h al cuadrado menos 4 por x al cuadrado menos 4 bueno lo complicado va a ser lo de arriba toca multiplicar eso para poder simplificar entonces ¿qué haría? x a la 3 menos 4x más x al cuadrado h menos 4h menos 2x al cuadrado más 8 esta es la primera parte menos y antes de multiplicar la segunda parte me toca elevar ese cuadrado entonces ¿qué haría? x menos 2 por x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 4 estamos operando lo que se tiene que operar bueno me toca comenzar por acá arriba bien pegadito porque esto como es largo entonces pues no no puedo si no si no voy muy a la izquierda no me voy a alcanzar el espacio entonces bueno todo esto vamos a hacerlo bien larga que pena lo todo ha sido quedaría x más h al cuadrado menos 4 x al cuadrado menos 4 bueno arriba queda en la primera expresión no se puede simplificar nada quedaría x al cubo menos 4x menos x cuadrado h menos perdón acá es más x cuadrado h menos 4h menos 2x cuadrado más 8 menos y multiplicamos esto quedaría x al cubo menos 2x cuadrado h más acá es más también x h cuadrado menos 4x y no alcanzó me faltó miren hice este por este este por este este por este este por este entonces voy a aquí abajo poner las las que me faltaba multiplicar menos 2x cuadrado menos 4x h menos 2h más 8 bueno este menos cambiamos de color para que ustedes vean lo que pasa con ese menos este menos con este paréntesis cambia todos los signos voy a hacer ese paso es decir voy a quitar el paréntesis y voy a cambiar todos los signos entonces pues el primero x al cubo era positivo queda negativo este queda positivo negativo este queda positivo negativo este queda negativo positivo este queda positivo este queda positivo este queda positivo y este queda negativo Para quitar ese paréntesis y ese menos Ahora cambiemos de color de nuevo Vamos a utilizar el verde Miren, x al cubo menos x al cubo se cancela 4x menos 4x con 4x se cancela Positivo 8 con 8 se cancela Menos 2x al cuadrado con 2x al cuadrado se cancela Y creo que no se pueden operar más Bueno, no se cancelan más Hay unos que se pueden operar, vamos a operarlos Pero no se cancelan más Entonces quedaría Límite cuando h tiende a 0 Es una fracción larga Donde acá está h En donde acá está x más h al cuadrado Menos 4 por x al cuadrado menos 4 Y entonces ahora miren ¿Cómo queda esto? Tenemos resaltador para poder ubicar lo que necesitamos x al cuadrado h Y no hay más x al cuadrado h Entonces ese quedó solo x al cuadrado h Bueno, 4h y 2h quedaría menos 2h Porque 4h es negativo 2x al cuadrado h Ah, vivía x al cuadrado h Uno es negativo, otro positivo, este es negativo Menos xh cuadrado Y no hay más xh cuadrado Quedaría menos xh cuadrado Y xh Y no hay más xh Entonces quedaría más 4xh Bueno, terminemos este ejercicio Límite cuando h tiende a infinito Sacamos factor común Arriba H factor común de menos x al cuadrado Menos 2 Menos xh Más 4x Sobre x más h al cuadrado Menos 4 x al cuadrado Menos 4 Sobre h Se cancelan las h's Cuando h tiende a 0 Perdón, acá puse un infinito de 0 Cuando h tiende a 0 Entonces Miren qué pasa cuando h tiende a 0 Este 0 Este 0 Quedaría Quedaría El negro Menos x al cuadrado Menos 2 Más 4x Sobre Sobre X menos 4 Al cuadrado X menos 4 Y entonces F prima de x Ya resumiendo Quedaría Menos x al cuadrado Más 4x menos 2 Sobre x menos 4 X al cuadrado Menos 4 al cuadrado Listo Entonces bueno Ya con esta parte Terminamos la La definición de la recta tangente Pues Trabajando como la definición de la derivada Para hallar las rectas tangentes Como se dieron cuenta En el último ejercicio Pues ahí Quería poner este Para que se den cuenta Que hay Funciones que no son tan sencillas De aplicar la definición Como en este caso Y si uno se equivoca En una cosita En un signo Entonces pues posiblemente Les dé algo Diferente Pues les va a dar Una función Con un signo mal La función derivada Va a estar mal Entonces bueno Con esta parte terminamos Y ya en el siguiente segmento Pues vamos a abordar Otra Otra parte De las funciones derivadas Eso es todo Muchas gracias Gracias